Estamos muy cansados Vivir una aventura en la que podamos soñar Ven, ven a volar, vamos a volar Cuando vuelvas tan grifosa puede ocurrir alrededor A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe qué va a pasar Y de todo ritmo en esta discoteca no se puede parar Los hijos y las chicas queremos que la vida nos dé algo más Queremos ser más libres, queremos que las fans nos comprendan Si alguna vez quiere puede venir a volar Ven, ven a volar, vamos a volar Cuando vuelvas tan grifosa puede ocurrir a tu alrededor A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe qué va a pasar Queremos divertirnos, queremos disfrutar de la vida Vivir una aventura en la que podamos soñar Ven, ven a volar, vamos a volar Cuando vuelvas tan grifosa puede ocurrir a tu alrededor Cuando vuelvas tan grifosa puede ocurrir a tu alrededor A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe qué va a pasar Ven, ven a volar Ven a volar, vamos a volar Cuando vuelvas tan grifosa puede ocurrir a tu alrededor A volar, vamos a volar A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe qué va a pasar Ven a volar, vamos a volar Cuando vuelvas tan grifosa puede ocurrir a tu alrededor A volar, vamos a volar A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe qué va a pasar